27 de septiembre de 1993. La mañana transcurría como cualquier otra en Avellaneda, Buenos Aires. Pero pasado el mediodía, Manuel Nguyen comenzó a sentirse mareado y repentinamente perdió el conocimiento. María Ángela, su esposa, llamó a su hijo Horacio, quien vivía solo una cuadra y le pidió que vaya de manera urgente. Horacio llamó a emergencias y luego salió rumbo a la casa de sus padres junto a su esposa Rosa. Llegaron corriendo y entraron rápidamente. Minutos después, la ambulancia llegó. De ahí bajaron la doctora Viviana Otero de Turcuto, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Boitesco, quienes también entraron a la casa. Y luego, silencio. Al rato, Romina, hija de Horacio Rosa, se extrañó porque sus padres no volvían de lo de sus abuelos, por lo que salió corriendo hacia allá. Al llegar, vio la ambulancia en marcha estacionada en la vereda y las puertas de la casa abiertas de par en par. Entró y lo que vio la horrorizó. Todos, incluido el personal médico, estaban muertos. Romina corrió desesperada las tres cuadras que la separaban del trabajo de Marcelo, su novio. Volvieron juntos a la casa y ni bien entraron, Marcelo dijo, hay olor a gas. Cuando Romina fue a la cocina a cerrar la llave de paso, escuchó como su novio se desplomaba en el piso. Volvió a salir corriendo rumbo a un kiosco para pedir un teléfono. Mientras tanto, Marcelo lograba recomponerse y corría hacia el cuartel de bomberos. A los minutos, el caos era total. A Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, observamos un gran despliegue de fuerzas policiales, bomberos. También observamos que hay personal con trajes especiales, aparentemente por una emanación de gas tóxico. Habría en esta finca entre cuatro y cinco personas muertas. Soy parienta de ellos. No tiene nombre. ¿Cuántas personas vivían en el lugar? Dos personas mayores son, pero tienen nietos y tienen un hijo en la otra cuadra con la hija. Y ahora parece que no sé, que fue el hijo y la señora también. Así que murieron las dos personas mayores. Los bomberos se descomponían automáticamente al entrar a la casa. Aún sin entender qué pasaba, se pusieron máscaras, evacuaron la manzana y comenzaron a retirar los cuerpos. Para ingresar a la vivienda identificada con el número 319. ¿Emanación de qué gas, señor? No sabemos por qué viene por la red clacal. He retirado el cuerpo de otra persona. Aparentemente del sexo masculino está cubierto. Mientras tanto, los vecinos denunciaban que ya habían dado aviso de los extraños olores mucho tiempo atrás. Ahora le dan bola. Ahora le dan bola. Después de siete meses que está hecha la queja. Siete meses. Señora, por favor, buenas tardes. Señora, no, nada. 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 No sé qué sucedió. Hay siete personas muertas. Yo vivo en la zona. ¿Y este olor es habitual en el barrio, señora? Este olor es habitual en el barrio, sí, señores. ¿Ustedes han hecho la denuncia? Hicimos la denuncia. ¿Hace cuánto tiempo? Y la denuncia la hicimos el año pasado, han venido las autoridades de la Intendencia de Avellaneda. Y nadie le ha dado bolilla. Y ahora tienen esto. Esto lo tienen ahora. Más tarde, un puñado de concejales se acercaron para exigir explicaciones y para hacer buena letra ante los vecinos. Pero ellos no los toleraron. Pero viniendo acá a provocar a toda la gente, se van. Se van inmediatamente. Se van. En el Consejo Liberante nos llamaron. Acá no hay política. Al otro día, la noticia estaba en tapa de los principales diarios y comenzaba la búsqueda de responsables. Lo único que se sabía era que el mortal gas había salido de las cloacas. Al mes, los vecinos, que aún percibían olores extraños, comenzaron a cesarlas. Finalmente, después de diversas pericias, se determinó que el compuesto que los mató había sido gas cianídrico. Se había generado porque una curtiembre y una empresa de camiones de transporte de cianuro habían vertido restos de químicos en las cloacas sin ningún tipo de supervisión ni tratamiento. Como era más barato hacerlo de esa manera, vertieron ácido sulfúrico desde un lugar y sales de cianuro desde otro. Cuando entraron en contacto, se produjo el gas letal que, al entrar por el desagüe, convirtió la casa de Manuel y Angélica en una cámara de gas. Se procesó por contaminación seguida de muerte al transportista Juan Ernesto García y a Juan Manuel Sánchez, quienes trabajaban en el depósito de camiones. Por otro lado, a los empresarios de la curtiembre Ernesto Picio y Luciano Mandolo también se les abrió una causa por contaminación. Sin embargo, ninguno fue detenido y la causa prescribió. Era la primera vez que se aplicaba la ley 24.051 de residuos peligrosos, pero ninguna de las denuncias judiciales prosperó. La por entonces secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray, decía que lo ocurrido nada tenía que ver con la falta de controles. Yo creo que si vamos a buscar los verdaderos responsables, son quienes comitieron el hecho delictivo. Usted no puede transferir la responsabilidad en la autoridad de control, tiene que transferirla en el delincuente. Comprendamos eso claramente, o sea... A pesar de que los meses pasaban y seguían habiendo escapes. En 1995, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados promulgaron la ley 24.605, que en conmemoración a este hecho, declara todos los 27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Irónicamente, en ese mismo año, detectaron otra fuga de gases tóxicos en Avellaneda. Las mediciones constantes que se hacen dieron unos niveles altos en algunas bocas de ácido cianhídrico. ¿El mismo ácido que mató a siete personas hace unos años? Exactamente, es el mismo ácido que se hace en forma de gas y es altamente mortal. El intendente de Avellaneda, Baldomero Álvarez de Oliveira, deslindó su responsabilidad en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, ante las promesas realizadas por su titular, María Julia Alzogaray. Nos había prometido a nosotros la instalación de un sistema de control, de vigía en el sistema cloacal, que hasta el presente, insisto en esto, a nosotros no nos consta que eso esté sucediendo. Años más tarde, Romina, hija de Horacio y Rosa, quien descubrió los cuerpos, inició una demanda civil a Aguas Argentinas y al municipio de Avellaneda por no controlar las actividades de las empresas. Logró llegar a un acuerdo en 2006, 13 años después de los hechos. Gracias por ver el video.